...en cada parte va a estar la selección. Pepe, para el gol, 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 marco mi país, gol, marco Panamá, marco Felipe, el Pipe en un mundial, marco Panamá, marco Panamá, marco Panamá, marco Panamá, marco Panamá, marco Panamá, el primer gol, el primero señores, el gol de Panamá, el primero, marco Felipe, que gol, Pepe, Felipe, 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 Felipe Baloy, al fondo, el primero, el de la historia, el capitán, Pepe, Felipe, que gol, 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 gol Gracias.